¡MUHUH!!! Yo he visto gente partie dando hardcore en canciones de amor Y he visto canciones de amor sin sentimiento Hip Hop en combustión, un hombre honesto y su razón No cunidad del corazón Soy la sangre, exagerado y sincero Yo he visto gente dando hardcore en canciones de amor Y he visto canciones de amor sin sentimiento Kap Hop en combustión, un hombre honesto y su razón No cunidad del corazón Tu soy la sangre exagerado y sincerado ¿Qué es la magia? ¿Qué es la magia? Es el momento, este es mi lugar del sentimiento Confuyo con la tecina, base de arrepentimiento Miento siempre, no, el viento va abierto Un peligro denso, pasado mi voz al universo Si salga mi voz, este es un jojo Tenés un vestido consagrado entre las gradas y tan pardo Hoy te 머� Corté, rimas de lámpago Disfruta el galgo, yo sobresalgo Y December mi vida es hardcore, hardcore Disfruta el galgo, yo sobresalgo Y unas rimas no, mi vida es hardcore, hardcore Disfruta el galgo, yo sobresalgo Y unas rimas no, mi vida es hardcore, hardcore Yo orca el del acto, puluka los aparatos yamar 10 ¡Good站! ¡Good站! ¡Me brazos Claro que sí, claro que sí, tranquilo incursivo incursivo